Pedro Sánchez sigue jugando inteligentemente sus cartas, luego, descriptivamente lo que hace, no ha sido ninguna carga de mi opinión, y lo está haciendo muy bien, al final le está empujando hacia esa advertencia estratégica, dice, bueno, si no llegas a donde yo quiero, vamos a elecciones anticipadas, y como bien decías tú antes, los resultados de Podemos son posiblemente funestos, con lo cual está en cuestión la propia estabilidad de Podemos. Tienes la de ganar en este tipo de negociaciones, o malo o menos malo, eliges tú, Pablo Iglesias. Yo creo que al final, si Pablo Iglesias no pierde el Oremus, se tendrá que pactar con Sánchez, o si no ir a elecciones, ir a elecciones, significa poner en peligro el proyecto Podemos y la irrupción de Arrejón, de forma también inteligente, en este target de izquierda, digamos, no tan populistas como el de nuestro amigo, que también les decía, en graduar ya el nivel de populismo. Pero yo creo que es un juego estratégico que está jugando muy bien Pedro Sánchez desde la moción de censura, y va a ganarlo, por supuesto. Gracias.